El fin de semana un pequeño de apenas cuatro años fue arrastrado por las turbulentas aguas del río Ica. El menor sin que su tío se dé cuenta lo siguió hasta el cauce sin medir las consecuencias. Cuando la familia se percató de lo sucedido, por más esfuerzos que hicieron ya no pudieron rescatar el cuerpo. Inmediatamente sus padres iniciaron la búsqueda del pequeño Jonathan sin hallar lamentablemente resultados. El domingo durante toda la tarde se prosiguió con el trabajo. Se peinó toda la zona con el apoyo de la Policía Nacional y Serenazgo, pero el resultado fue el mismo. La madre de la víctima pidió que la Policía Nacional no descanse hasta hallar el cuerpecito de su pequeño de ayer de las tres de la tarde. Mi hijo no encuentro hasta ahora. ¿Por qué zonas ya han ido a buscarlo? Todos se tío ya iban a buscar pero no encuentran hasta ahora a mi hijo. ¿Cuáles días que le ingresa el agua? Ha ido con su tío, con su tía ha ido y después mi hijito se entraba al medio de ese día y se llamaba tío, sálvame, sálvame su tío y ya venía no salvado, ya no podía salvar su tío. ¿En la corriente lo arrastró? Sí, en la corriente mi hermano se saltaba desde allá nadeando, pero ya no alcanzó a mi hijo. ¿Cuánto años tiene su hijo? Mi hijito tiene cuatro años, va a cumplir cinco años con estos 22 de abril. Yo quiero que me encuentren a mi hijo, no ma, yo quiero que me encuentren a mi hijo. Aunque sea donde sea, pero que me encuentren a mi hijo. ¿Cómo se llama tu niño? Se llama Luis y Jonathan. Tengo unita mujer, se te tengo de un añito. Realmente señores están recibiendo el apoyo de la Policía Nacional y también de Serena. Sí, estoy recibiendo todo. ¿Y espera que el apoyo sea hasta el final, hasta que encuentren a su hijo? Sí, yo quiero que me encuentren a mi hijo. Señor Capio, también me está apoyando todo. ¿El alcalde de Santiago los está apoyando? Sí, me está apoyando. Señor. ¡Ah! Ya, subimos bien, para poder ubicar la simple... Gracias por ver el video.